muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola hola buenas noches hola buenas noches hola qué tal cómo están qué bueno qué bueno vamos a esperar unos segunditos en los que se incorporan los demás compañeros ok 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 Gracias. Hola, buenas noches. Muy bien. Nuevamente, bienvenido, ¿verdad? Vamos a ir iniciando entonces con la clase del día de hoy. Iván, bienvenido. ¿Me escucha? Gracias, sí, se la escucha. Ok, excelente. Vamos entonces a comenzar. Les voy a compartir pantalla y me confirman ustedes por ahí el... Si ven mi pantalla, me avisan. Sí, se ve. Ok, gracias. ¿Los demás? Sí, se ve. Ok, muy bien. Gracias, Cristian. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con la clase del día de hoy. Vamos a recordar siempre, ¿verdad? Nuestra ruta de aprendizaje. Muy importante en toda clase para llevar un orden y sobre todo la concordancia con los temas anteriores. Para no perder el hilo, sobre todo, pues, poner muy en práctica, mucho en práctica lo que estamos viendo, ¿ok? El tema del día de hoy es administrador de nombres y vamos a ver el objetivo. El objetivo de la clase es administrar las diferentes características de nombres de celdas mediante el procedimiento correspondiente en Excel, ¿sí? Una pregunta muy importante. ¿Quién de ustedes ya han trabajado con la herramienta administrador de nombres? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Alguien la ha escuchado? Yo no la conozco. Yo tampoco la conozco. Ok, ¿Iván no la conoce? No. Ok, ¿Valmore? Vamos a ver quiénes están ahorita contados para hacer la pregunta. No, no la conozco. Ok, ¿Valmore no dice? ¿Diana? No la conozco. No. Ok. José Miguel. Eh, quizás la he visto, pero no recuerdo, la verdad. Ok, gracias. Oswaldo. No, la verdad, no la conozco. Laura. No. No, tampoco. Vale, ya voy como con ocho que me dicen no. ¿Denis? No, tampoco. Nueve. Rolando y Vinicio, ¿Han escuchado esa herramienta? No, no, no la conozco. Ok. ¿Ronald? Once. Ah, no, doce, van. Gracias. En lugar de decirme no, me dice cuánto lleva, profe, me voy a sumar, dice. Perfecto. Muy bien. Ah, entonces, Astrid, Eugenia y Andrew, ¿Alguno? ¿Nada? ¿Desconocen este tema? Vamos a ver, alguien me escribió en el chat. No, dice Andrew, Eugenia dice que no. Vaya, muy bien. Entonces, no conocemos esta herramienta. Astrid dice también que no. Bueno, fíjense bien que le voy a explicar, antes de comenzar con la teoría, a qué nos estamos refiriendo con el administrador de nombres, ¿Sí? El administrador de nombres, veamos aquí, Juan, ah, perdón, Juan se movió su foto, por eso ya no lo alcancé a ubicar en el mismo lugar, ¿Verdad? Ok, no lo conoce. Bueno, entonces, sí, estamos catorce personas contra uno. Ay, no, Dios mío, ya me preocupé yo. Bueno, veamos, fíjense bien, les voy a explicar así textualmente, antes de entrar a ver la teoría. ¿Se recuerdan cuando fijábamos celdas, que usábamos dólar, a, dólar y un número, o un nombre de columna y un número de fila? ¿Se recuerdan eso? Sí. Ok, entonces, ¿Qué tal si en lugar de poner la referencia a la celda le podríamos poner un nombre a esa celda? ¿Qué, qué, qué pensarían ustedes? En lugar de poner, por ejemplo, que en la celda A1, haciendo referencia, como referencia fija, dólar A, dólar 1, en lugar de llamarla así, le pudiéramos poner, por ejemplo, IVA, y ahí estuviera el valor del IVA. Entonces, para multiplicar un valor por el IVA, ¿Qué tendría que hacer? Simplemente poner la celda que contiene el valor a multiplicar y la palabra IVA. ¿Sí? Palabra, oiga bien. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, es como que nosotros a una palabra le estuviéramos dando un valor numérico, vaya, como una variable. Quienes, quien haya podido ver anteriormente algo de programación o algún lenguaje de programación, si le suena variable, es más o menos esto que estamos, que vamos a ver ahora. No es muy complicado, quiero que no se vayan a poner en ese, en el plan de, en el modo, ¿Cómo se llama este modo? Eh, en el modo, ay, no, como que no le quiero entender, ¿Verdad? No, no es eso, pongámonos en el modo accesible primero, ¿Ok? Porque, al principio es un poco confuso, pero ya cuando lo empezamos a usar, híjole, esto es una belleza también. Es como que si yo quisiera decirles, bueno, o usan una referencia absoluta para fijar una celda, o a esa celda le ponen un nombre, y con ese nombre están multiplicando, dividiendo, sumando, arrastrando como ustedes quieran. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en lo que acabo de decir, les he resumido la, la clase, ¿Sí? En lo que les acabo de decir. Entonces, el objetivo de la clase es administrar las diferentes características de nombres de celdas mediante el procedimiento correcto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿Qué es el administrador de nombres? Miren. Bien. Vamos a ver el administrador de nombres. Un nombre en Excel es una abreviación que tendrá un significado especial dentro de nuestro libro. Oiga, esto lo vamos a usar dentro de un libro, ya que lo utilizaremos para hacer referencia a una celda, a un rango de celdas, o a una tabla. ¿Sí? Entonces, obviamente, el administrador de nombres nos va a permitir a nosotros crear ese nombre para determinadas celdas. ¿Ok? Ya vamos a ver el ejemplo, el ejercicio, por ejemplo. Ahora, existen tipos de nombres en Excel. Los nombres definidos para las celdas o rangos de celdas que pueden contener tanto constante como fórmulas. Esa es una forma de decirlo. Cuando una celda que contiene una constante puede tener asignado un nombre. Vaya, se los pongo de esta manera. Miren, voy a abrir mi Excel. Sí, no lo voy a, no lo iba a hacer todavía, pero lo voy a hacer ahorita. Vean esto. Voy a abrir Excel. Y chequen esto. Es como que yo ponga aquí cinco, trece por ciento de IVA. Miren, trece por ciento. ¿Ok? Entonces, esto es el IVA, miren. Entonces, si yo tengo un artículo, cantidad, descripción, precio unitario. Ah, perdón, precio. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? Ese es sugerido. Sin IVA o con IVA. Exacto. Sin y con IVA. Correcto. Imagínese que vengo yo y le digo, vaya, tenemos la cantidad, la, el artículo uno y vamos a comprar diez galones, vamos a poner galones de aceite. El aceite, el aceite, el aceite vale sin IVA, el galón, solo el galón, vale once setenta y ocho, un ejemplo. Ok, entonces, ¿Cómo obtengo el precio con IVA? Lo multiplico por el trece por ciento. Ah, esto, asterisco y esto. Pero esta celda, ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a fijarla. La vamos a fijarla. Muy bien. ¿Están bien? ¿Sí? Ese es el precio del, eh, valor del IVA. Perdón, entonces aquí sería. Perdón, perdón. Vamos a hacer un cambio acá. Es el precio. Ah, 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 permítame. Es que ahí estamos, estamos poniendo el IVA, entonces. Entonces voy a cancelar acá. IVA. IVA. Y aquí sería una. Una suma. Una suma, miren. Y aquí sería total. El total que sería los diez galones por el precio con. IVA. Con IVA, miren. Y todo esto, ¿Qué es? Dinero. Y lo vamos a manejar por. Contabilidad. 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 ¿Sí? Esto que hice aquí de multiplicar el IVA, el valor del IVA por el precio sin IVA, obviamente, me da el valor que le voy a sumar al precio sin IVA y convirtiéndose acá entonces con el valor de venta. Ojo, aquí, aquí inclusive no le hemos agregado ganancia. ¿Sí? Imagínense que estuviéramos hablando de IVA y de ganancia porque obviamente yo lo estoy comprando y yo necesito ganarle algo o no. Sí. ¿Sí? Entonces, imagínense que tengamos que agregar otro elemento aquí, miren, arrastramos y le vamos a poner ganancia. 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 ¿Sí? Y aquí le voy a poner, bueno, como yo el trece por ciento es del IVA, ahí no voy a hacer nada, pues yo quiero ganarle el ocho por ciento. Pues sí, yo tengo que ganarle algo, pues. Ah, entonces aquí venimos y ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo tengo la ganancia del precio unitario? ¿El precio unitario por el ocho por ciento? Por el ocho por ciento. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con el B2? Lo fijamos. Correcto. Presioné la tecla equivocada, lo siento. Ahora miren, obtenemos que la ganancia para mí por galón es de noventa y cuatro centavos. Entonces aquí hacemos un cambio. Borramos. Miren. El precio sin IVA. Más el IVA. Más la ganancia. Miren. Enter. Ahora sí, el galón lo voy a vender a catorce veinticinco y diez galones me cuestan ciento cuarenta y dos punto cincuenta y cuatro dólares. Este es un ejemplo hipotético, no es nada en específico todavía. ¿Ok? Esto es lo que nosotros hacíamos, ¿Se recuerdan? Fijando las, las qué? Las celdas de los valores, ¿Vean? Sí. Estamos. Sí. Ok. Hasta ahí, esto ya lo habíamos hecho y esto estaba, se comprendía, ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Muy bien. Sigamos. Entonces, dice por acá que nosotros le vamos a asignar un nombre a una celda que contenga ya sea un dato, una fórmula o puede ser cualquier cosa que nos pueda servir para obtener un resultado más adelante. ¿Ok? Entonces, veamos esto. miren esta tabla, ¿Sí? Esta tabla recibe un nombre. ¿Cómo se llama? Tabla uno, miren. Pero es todas las celdas que componen ese rango de valores a lo que Excel le llama tabla uno. Si se crea una segunda tabla, se va a llamar tabla dos. Si se crea una tercera, tabla tres. Y así sucesivamente, ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros le vamos a ir. Excel le va a ir poniendo nombres a lo los rangos. Pero eso es con los rangos. ¿Ok? Veamos ahora. Hay dos métodos para crear, para ponerle un nombre a una celda, ¿Sí? Por ejemplo, para crear un nombre debemos seleccionar primero la celda o grupo de celdas. Y posteriormente podremos hacerlo de las dos maneras que sigue. La primera es yendo al cuadro de nombres. ¿Se recuerdan cuál es el cuadro de nombre, ¿Verdad? Está a la par de la barra de fórmula. Sí. Ahí donde nos muestra a uno que en qué celda yo me encuentro. Entonces, usted selecciona la celda, se va a ese cuadrito y borra lo que está y pone un nombre. Una palabra. Ya me acordé que era. Ya, ya, sí lo he visto. Ah, vale. Así que lo vamos a restar de la lista que dijimos hace un momento. Entonces, le ponemos un nombre y entonces esa celda o grupo de celdas que yo le puse ese nombre, fíjense bien, yo la puedo ocupar para hacer una suma o para hacer un promedio, si es un grupo de celdas. Si es una celda, pues la puedo invocar para multiplicar, dividir, restar, sumar, lo que yo quiera. La segunda forma es yendo a la ficha fórmulas en el grupo nombres definidos y ahí está asignar nombre y nos va a aparecer una ventanita. En esa ventanita nosotros le vamos a poner el nombre, una descripción si queremos y la ubicación de la celda a la que estamos haciendo referencia. Referencia. Le damos a aceptar y creamos el nombre. Veamos cómo se crean, ¿Ven? Ok, me voy a ir a mi Excel. Sí, vaya, miren, vamos a hacer aquí. Fíjense bien, le voy a dar clic aquí donde está el valor del IVA, miren, trece por ciento, ¿Sí? ¿Ok? Estamos, estoy en el trece por ciento, miren, ¿Cómo se llama? Esta celda, ¿Qué es? Dijimos. ¿Quién me dice? ¿Qué es? La B1. Ajá, ¿Qué es? El IVA. Correcto, miren. Entonces, vean, le vamos a dar clic acá y voy a borrar B1, miren, ahí está el cursor, miren, y ahora voy a escribir en mayúsculas la palabra IVA, miren, IVA. Oígame, y eso se puede, sí, claro que se puede, miren, le voy a dar enter y vean lo que sucede. Ahora, ¿Cómo se llama esta celda? Se sigue llamando V1, miren, porque está en la columna V, fila, uno, pero intrínsecamente la vamos a llamar como IVA. Como IVA. Correcto. Vamos a hacer lo mismo con el de abajo, con el, la celda P2, miren, celda V2, le vamos a dar un clic, bueno, esta la voy a hacer con el otro método mejor, miren, vean, me voy a venir a fórmulas, en fórmulas busco nombres definidos y le doy asignar nombre, miren, y me aparece esta ventanita, vean, que de por sí Excel, de por sí, ya aquí me dice, ah, esto es ganancia, Carlos, un decir, ¿Verdad? Esto es ganancia, ¿Sí? Entonces, ¿Qué sucede con la ganancia? Ah, bueno, y y el ámbito de esto es en el libro, en todo el libro, o es solo en la hoja uno? No, en solo, en todo el libro lo vamos a dejar, ¿Sí? Ok. Entonces, y le estamos diciendo que es en B2, miren, entonces aquí yo le puedo poner, este es el valor que representa la ganancia a obtener por vender mis productos, un ejemplo, ¿Sí? Esto no es necesario, pero conforme ustedes vayan trabajando con la herramienta, se van a dar cuenta que va a haber un momento en donde hay necesidad de establecer y aclarar, óigame, ¿Para qué es esto? Porque yo puedo ver ganancia, o decir ganancia, pero al final, eh, eh, solamente el que crea, el que crea la, el elemento va a entender, y los demás, imagínense que eso se lo pase a ustedes, ¿Verdad? Yo le he puesto ganancia, es bastante entendible, pero ¿Y qué tal si le pongo otro, otro nombre? Entonces, le voy a dar aceptar, miren, y vea cómo se llama ahora la, la celda B2, ¿Cómo se llama? Ganancia. Ganancia, muy bien. Hasta ahí. Perdón, una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo llegó al cuadro anterior? Perdón, que no puse atención, disculpa. En la segunda forma dije que tenían que venir a fórmulas, en fórmulas, al grupo de nombres definidos, y aquí en asignar nombre, miren. Ok, sí, ahí estamos. Gracias, gracias. Y ahí ponen todo lo demás. Bien. Ok, entonces, fíjense bien ahora. Bueno, regresamos a la teoría, ¿Sí? Entonces, una vez creado los nombres, ya sea las celdas o las tablas, podremos administrarlos con el administrador de nombres que se encuentran dentro del grupo de nombres definidos de la ficha fórmulas. Y al pulsar ese botón de nombres, se mostrará la siguiente, la siguiente ventana. Y aquí van a aparecer todas las celdas a las cuales les hemos puesto nombres, miren. ¿Sí? Aquí aparecen cuatro. Mi celda, mi fórmula, mi rango y tabla uno. Veamos en nuestro caso qué nos aparece. Veamos. Administrador de nombres. Estoy en la ficha fórmula. Miren. Vean. Vean. ¿Qué me aparece ahí, señores? Alguien me puede. Ganancia e IVA. Miren. Entonces, son las dos que yo he colocado. Cuando invoque a ganancia, estoy invocando el ocho por ciento. Cuando invoque a IVA, el trece por ciento. ¿Y dónde está el ocho por ciento, profe? Ah, en B2, miren. Y el trece en B1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí podremos crear uno nuevo, modificarlo o eliminarlo. Miren. ¿Sí? Por eso se llama el administrador de nombres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí se ha comprendido? Sí. Sí. Muy bien. Sigamos con la teoría porque falta un poquitín por ahí. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión también. Si yo necesito usar una, un nombre de celda, ¿Sí? Lo puedo hacer a través de la opción de auditar nombres. Dice por acá. ¿Por a qué sirve el auditar nombres? Imagínese que usted tiene, te voy a poner un ejemplo, en una misma hoja, tiene varias tablas, y en esas tablas tiene varios elementos, por ejemplo, digamos que usted está calculando el PBI, o está calculando sueldos, o está calculando, usando fórmulas financieras, y está usando, por ejemplo, el NPR, la N, el R, entonces, todos esos valores se convierten en una tabla de datos. ¿Se recuerdan que ocupamos tabla de datos en una ocasión donde le poníamos que, por ejemplo, la tarea uno valía el diez por ciento? ¿Se recuerdan de ese ejercicio? Sí. Vaya, en ese ejercicio, bien podíamos usar esta, este, este tema para poderlo hacer mucho más fácil, y en lugar de estar seleccionando la celda y convirtiéndola en referencia absoluta, bastaba con ponerle un nombre al valor de la, de la, del, del porcentaje de las actividades, y solo lo invocábamos, ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que este tema se presta para ayudar, eh, en la manera posible de, eh, reducir el tiempo de trabajo en ciertas, en ciertas cosas, ¿Sí? Muy bien, entonces, veamos, creo que nos hace falta por acá, vean, aquí está, imagínense que yo necesitaría ocupar mi celda, o mi fórmula, las puedo hablar desde acá, miren, ¿Sí? Veamos, me voy a ir a Excel, voy a cerrar esto, voy a ir a Excel, vean esto, imagínense que me vengo yo acá, y le doy, por ejemplo, igual, y aquí le digo utilizar en la fórmula, ganancia, miren, y vean lo que está pasando ahí, ¿Qué estás pasando? Yo escribí la, aparece la palabra ganancia, pero ¿A quién está señalando? El ocho por ciento de de ganancia. Correcto, miren, entonces, vean eso, por eso se se dice que utilizar estos elementos, vean, imagínense que necesito usar IVA, por ejemplo, miren, ahí ya me subió, se me sumó, me puso él sin querer, ganancia más IVA, ¿Sí? Y realmente eso debería de ser, fíjense, eso se suma, y me da un veintiún por ciento, ¿Sí? Y ese valor es el que hay que multiplicar por el precio, pero lo vamos a hacer de manera diferente, pero para que vean que sí, sí podemos invocar las diferentes instancias de los nombres que hemos creado, ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hace este momento? No, no, todo claro. Vaya, vamos, porque ya casi terminamos con la teoría. Vean acá, al mostrarse el cuadro de diálogo, pegar nombres, debería pulsar el botón pegar lista, y luego Excel insertará en la hoja los nombres de los rangos y su definición. Bueno, esto no lo hace claramente Excel, lo que ahí han hecho es que nos, se nos muestra lo que, lo que el, la dirección de la celda que contiene el valor de mi celda, este es H4, mi fórmula es J4 y mi rango es I4 hasta I12, miren, es rango, fórmula y celda, porque recordemos que esas son los diferentes elementos que podemos ocupar. Y es importante hacer notar que el comando pegar nombres no considera los nombres de las tablas, solamente considera los nombres de las celdas. Mire, ese es un dato muy curioso que hay que considerar. Si usted va a usar una tabla, o quiere usar una tabla, mejor dicho, no va a usar esta, este elemento porque Excel no se lo va a proporcionar de esa manera. ¿Ok? ¿Preguntas? Hoy sí ya terminamos la parte de la teoría. ¿Preguntas? No. Bien, entonces voy a terminar la demostración esta y luego hacemos la actividad, la, la tarea que vamos a realizar, la van a realizar, bueno, no es tarea, sino que es ejercicio que van a realizar conmigo. ¿Ok? Muy bien, entonces, teníamos esto, ¿Verdad? Tenemos el IVA y ganancia, miren, ¿Sí? Pero esto lo vamos a, lo vamos a cambiar. Fíjense bien cómo lo vamos a cambiar. Ahora, ahora, acá, en lugar de decirle B1, ¿Qué voy a poner? IVA. Exacto, miren, y pongo la palabra, y estoy haciendo lo mismo que con la referencia absoluta, perdón, miren, pero yo uso una palabra, miren, y si hago esto, asterisco, y escribo la palabra IV, V, vean, me aparece aquí como que si fuera parte de una fórmula, Ronald, ¿Te suena esto? Miren, le doy tab, miren, y ahora le doy enter, miren, y me da lo mismo, vean, es lo mismo, vean, aquí lo mismo, vamos a borrar B2, y aquí, ¿Qué tendríamos que poner? Ganancia. Ganancia. Ponemos ganancia, ahí está, le damos tab, miren, y le damos enter, miren, vean, sí, y aquí sí lo dejamos igual, miren, porque es la suma del IVA con la ganancia y el precio sin IVA, o el precio de compra, creo que le llaman a este también, ¿Verdad? Precio de compra, precio de compra, y este sería el precio de reventa, ¿Verdad que sí? Sí. Ok, entonces ahí es bien, miren, sí, si lo han hecho conmigo, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda, les voy a dar un minutito para que lo hagan, me mandan captura al chat, por favor, para verificar que, para revisar que lo están viendo, y si tienen algún problema, también me avisan. ¿Quiénes lo están haciendo? Eh, conmigo. Yo. Ok. Le mando el screen. Ok, vamos a revisar por ahí. Ok, don Ronald, excelente, vamos a ver. Muy bien, ahí estamos. Solo que no veo el. Ajá, la fórmula. Sí, la, la acabo de. Ahorita. Con una que se vea, Ronald, no es necesario que me mande. Ya. Ok, hoy sí, vamos a ver. Ahí está, miren, claro. Sí. Muy bien, excelente. Preguntas. Cristian. No, hasta ahorita no estamos bien, ahorita estoy haciendo la tabla. Ok, hagámosla, entonces, Laura. Haciéndola. Vaya, está bien, le voy a dar un, unos minutitos, por favor, un par de minutitos para que lo terminen, y me mandan captura al grupo, al, al chat de Zoom, perdón. Hagámoslo. Y de ahí venimos con el ejercicio. Gracias. 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 Veamos cómo vamos, ya lo terminamos. Ok. Vaya, muy bien. A alguien se le quedó alguna fórmula que no le mostré? O estamos bien? Estamos bien. Vale, muy bien. Vamos entonces a hacer el ejercicio de la clase. Sí. Y como es como ese ejercicio, ese es el que me van a mandar. Yo les había dicho que no iba a haber tarea, verdad? Pero vamos a hacer un ejercicio entre todos. Hola. Teche. Hola. Eh, yo tengo problemas. Eh, el ciento cuarenta y dos no recuerdo exactamente cómo, cómo. Es una multiplicación. Es una multiplicación. ¿Verdad que es la multiplicación? Sí. Eh, B5 por G5. Sí. Ok. Ok. Y sí, ya me dio. Gracias. Bueno. Muy bien, entonces. Vamos a abrir un nuevo, una nueva hoja o la hoja en la que van a en la que van a entregar la tarea del día lunes, verdad? Sí. Sí, Iván, ya la recibí. Bueno. Así es. Y ganancia es eh de cinco por eh por ganancia. Diga. Ok, yo no había terminado. Ah, vaya. Tarde. Perdón, perdón, perdón. Vaya, aquí, aquí está. Yo por eso pregunté, eh, Laura. Laura, ¿Verdad? No, yo soy Jessy. Es que no vi, no vi que cargó la. Perdón, Jessy, no le vi que cargó su. Sí, pero para mí ya casi terminó. Está bien, está bien. Le voy a dar un minutito, unos minutitos más por ahí. Ahí le mandé el otro, el de ganancia que dijo usted. Y ahí veamos. Estamos, Iván. Sí, correcto. Ahí estamos. Sí. Pregunta que sería más factible que usaran. Que usaran este referencia absoluta o creen que sería mejor usar este tipo de nomenclatura? que dicen ustedes yo en lo personal prefiero la nomenclatura sale más fácil ya recordé porque lo usé en funciones bien largas, para funciones bien largas es excelente ponerle nombre a las cosas entonces prefiero eso personalmente ok, muy bien las dos opciones son buenas pienso yo muy bien, si pero como le digo va a depender del uso en el caso de las variables, este la palabra IVA se convierte en una variable como les dije si, la palabra ganancia, entonces las puedo ocupar dentro de cualquiera de las fórmulas que yo tenga en esta hoja ojo, es específicamente en esta hoja, vale le voy a dar ahí un minutito gracias gracias Gracias. Veamos cómo vamos porque ya nos está acabando el tiempo de la clase no sé si ya puedo comenzar con el con el ejercicio Yo ya puse todo pero solamente eso de asignar nombre en la en la celda donde ya está el porcentaje y del otro Aquí ve Lo podemos hacer ahí Lo hice al revés lo puse cabal donde decía iba y ganancia Ahí me había equivocado Sí, ahí, exacto Ahí me había equivocado Pero si le puso nombre a esta celda hay que eliminarla Sí, hay que eliminarlas aquí darle eliminar, eliminar Sí, porque si no, no le va a dar error después porque si intenta ponerle iba a esta otra vez le va a decir que ya existe la variable iba o el nombre iba Ok Sí, claro Aquí está ¿Cómo se lo quito? Porque al lado de ganancia se lo pude quitar pero el otro no Tiene que venirse el administrador de nombres y darle click a las dos a una por una y darle eliminar Ay, 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 ay Gracias, gracias La de sueldo ¿Cuál es la de sueldo? Usted aquí no hay ninguna de sueldo es precio es precio e IVA aquí está el del IVA y aquí está el de ganancia Y aquí está el de sueldo y aquí está el de sueldo y aquí está el de sueldo veamos vamos a hacer un ejercicio un ejercicio corto ¿sí? ¿sí? chau no voy a poner pelota ¿estás mal ha pasado? Muy bien. Muy bien, vamos a hacer esta pequeña tablita, miren, por favor. Sí, vamos a arreglar estas. Bueno, le voy a dar acá orientación, girar texto hacia arriba. Sí, y le vamos a dar cinco de ancho. Miren, clic derecho, cinco de ancho. Ok. Sí, y por acá vamos a poner tabla de valores. Tarea. Proyecto y prueba PO, le vamos a poner acá PO. Me damos. Quién me mandó aquí captura? Sí, así es. El precio, el IVA, correcto. Ahí estamos. Marvely. Marvely. Tengo una consulta. A ver. El grado en en la en el Excel en inglés, ¿cómo sería? Si no, solamente póngale siete, pero tendría que ser shift y y el y la tecla que está antes del uno en la parte superior. Ok. Revisa. Que me da una comilla, me da nada más. Entonces, entonces presione, quiero ver, shift. Ajá, es que a mí shift con ese, con esa tecla me aparece. Y si la presionas una sola vez, sin shift. Me da la, la ñ. La ñ le da. Perdón, me da la, 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 el, 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 la, 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 eh, tiene un nombre bien raro, se llama, eh, ah, espérame, eh, eh, tiene un nombre que no sé si decirlo en línea porque se oye bien ofensivo, eh, nombre del acento de la ñ, ay, de la L le puse. Se llama, se llama, virgulilla, así se llama el símbolo, es, es como una, un guión, pero ondulado, sí, virgulilla, sí, entonces, este, no solamente póngale siete, ya, siete, o si gusta lo pone séptimo en, 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 en texto, sí, para evitar ahí. Sí, ok, séptimo, así, ¿Ve? Sí, ok, ok, bueno, esta es tabla, recordemos, vamos a crearle un borde, le vamos a aplicar un borde, ¿Verdad? Esto, los títulos los vamos a poner al centro de todo y en negrito, miren. Que pruebe así, ah, miren, si es en el, en el teclado dice Alt, 0, 176, dice Iván, pero no sé si Iván es laptop. No, al mío es teclado normal de, ok, de PC, ¿Verdad? No es laptop. Alt, y nos dice, bueno, ya para ir terminando, solamente le voy a poner aquí los valores, miren, aquí está, las tareas, la tarea vale el, el, 25%, la vamos a poner, sí, y la prueba objetiva vale 40%, entonces, ¿Cuánto le queda al proyecto? 35%, 35%, ¿Verdad? Sí. Vean, ahí tenemos el 100%, ¿Sí? Ok, ¿Me escucharon? Sí. Ok, entonces, vean esto. Entonces, fíjense bien aquí lo que voy a hacer. Le voy a poner a esta celda el nombre de TAR, T-A-R. Veamos, Jessy. Sí, correcto, ese es el precio que vamos a tomar nosotros como de venta, y luego multiplica B, quiero ver, B5 creo que es, que es la cantidad por ese precio en total. Es que sí, es que no sale, no sé por qué, pero no se ve, yo también creí que no le había puesto, pero sí, ya lo tengo, pero no sale ahí en la captura, no sé por qué. No sale. Por el espacio. Ah, no, 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 no. Va a ser más grande la celda quizás para que se vea. Lo que pasa es que está mostrándome la celda con la fórmula anterior y se tapa la siguiente, pero no hay problema. Si lo hizo así como lo estábamos haciendo, no hay problema. Sí, 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 sí. Vaya, vean entonces acá, a este le vamos a poner como nombre TAR de tarea, a este le vamos a poner PRO de proyecto, y a este le vamos a poner PO de prueba objetiva, ¿Sí? Lo vamos a hacer de la manera de la, ya no del cuadro de nombres, sino que de la, de la ficha fórmula, miren, selecciono acá, me voy a fórmula, asignar nombre, y aquí le digo, esto se va a llamar TAR, miren, ok, y esto es porcentaje de las tareas, miren, le damos a aceptar, me vengo a proyecto, me vengo a proyecto, y hago lo mismo, miren, asignar nombre, le pongo PRO, porcentaje del proyecto, o de los proyectos, ahí depende, ¿Sí? Y le damos a aceptar, y a este le vamos a poner solamente PO, miren, asignar nombre, y ahí está, Excel entendió que es, le estoy poniendo casi el mismo nombre que está a la par, miren, entonces aquí, porcentaje de la prueba objetiva, miren, y ya tengo las variables que voy a ocupar para este ejemplo, entonces, ¿Cómo voy a obtener la nota final? A ver, ¿Cómo vamos a obtener la nota final? Sería una suma, perdón, una multiplicación de cada uno de los elementos por la variable correspondiente al porcentaje, y se suman, ¿Sí? Pónganme atención, por favor, acá lo que voy a escribir, igual, la celda, por, tar, miren, más, el proyecto, por, pro, miren, más, la celda de la prueba objetiva, por, po, miren, ve, y ya tengo la fórmula, y le doy enter, miren, ve, arrastro, y le doy dos cifras después del punto, miren, y ahora si pongo notas, ocho, nueve, y diez, miren, seis, 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 siete, ocho, nueve, ocho, 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 diez, cuatro, ocho, y diez, miren, vean, ¿Sí? Hagámoslo, por favor, voy a borrar esto, solo voy a dejar la primera, y les de, y les dejo ahí la pantalla para que copien la fórmula, hagámoslo, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! Hola, hola. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta por ahí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y como este es el ejercicio, este es el que van a entregar como tarea, ¿Ok? Para no dejarla sin nada, ¿Verdad? Yo les había dicho que no íbamos a hacer tarea, pero como lo estamos haciendo aquí, ¿Verdad? Prácticamente es el ejercicio de la clase. Ronald, ¿Cómo vamos? Sí, ya lo, ya lo, ya lo terminé. Ok. Mándenme las capturas, cuando me manden capturas, mándenmelas al chat de Zoom, por favor. Sí. Sí, dice que a mí no me permite mandar capturas en el chat de Zoom. Ah, ¿Por qué? Sí. Hago la captura en la compu y trato de darle copiar y pegar, pero no, no me aparece nada. Uy, qué raro. Por eso que la mando por WhatsApp. Sí, pero la mayoría puede, no sé por qué, porque yo no tengo restringido a nadie. Es que no sé si ocupa la tecla de, del screenshot. Ajá, Windows, Shift, S. Hago la captura, pero no, no me deja matar. O sea, hay una tecla que hace eso. O sea, hay una tecla que hace eso. Yo no hago esa configuración, solo le pongo una tecla que dice, en mi caso, como es con laptop, dice PRT, SC. R. Ajá. O sea, el de. Ah, el de print. Ajá, esa, esa usada y después control V, ya estuvo. Prueba. Ahorita. Eso sí que ahí le está capturando toda la pantalla. Ajá. Eso sí. No, no me permite. Creo que por Paint lo voy a tener que hacer y mandarlo así. Oh, qué raro. No me permito. Ah, y si va al chat, en el chat hay una zona que dice captura de pantalla, lo puede hacer. Ahorita veo, pero. Si no, mire el chat, hay una app que todas las compu las tienen por defecto. Esa la usan el trabajo. Eh, y así puedes tomar capturas bien rápido sin la, sin la configuración de tecla que dijiste. O sea, creo que todas las, por lo menos desde la que la, desde que la descubrí en el trabajo descubrí que todas las compu las tienen. Entonces. No, no todas, creo que la, es de configurar o descargarla o configurarla. En serio, es que esto estaba nueva y solo le puse screen. Bueno, pero tal vez la tiene la tuya, no, no estoy seguro. Screen. No. No. A ver, ajá. La que tiene tal vez es herramienta recorte. Esa, ajá. Esa misma. Con esa misma lo puedo hacer. Sí. Con esa misma. Y un solo. Ajá. Esa. Esa. La fórmula. Ahorita voy. Verá que. Ay, la estoy viendo, pero. Verá que la tengo igual. Ya está. Pero no me sale. Vaya. Recordemos algo aquí. A esta celda le tuve que haber puesto T A R. Sí, sí, sí. Todo eso me sale. Pro y P O. Pero me sale, la respuesta me sale como. Pero. Me sale total. Las puse mayúsculas. Sí, mayúsculas. Ah. False me sale. False. Le voy a mandar. Sí, le voy a mandar. Mándeme la captura. Ajá, la screenshot para ver. Pero le voy a mandar así como me sale ahorita. Ajá. Que ya está completa. Ajá. Y le voy a mandar como que me sale el total. Es que a veces cuesta ese script que le hice a él también cuesta a veces. Pero a ver. No sé. No sé. No sé. No sé. Solo dele Win Shift S para que le aparezca el cursor para seleccionar una parte de la pantalla. No sé. No sé. No sé. Ahí va. Mira. Y le doy aquí. De ahí le dejo, le voy a quitar de la fórmula y le voy a enseñar cómo me sale. Veamos. es que hay un igual ahí en medio es que el igual ahí es un más el segundo igual que ha puesto antes de G2 tiene que ser un signo más quizás por eso fue que le puse el signo igual alguien más y si no nos vamos a quedar hasta ahí pero a mí me sale nueve pero olvídelo no hay problema veamos si hay alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto en esta clase no todo bien no todo bien bueno entonces vamos a quedar hasta acá solamente le voy a tomar la captura de la asistencia ¿verdad? permítame un momentito por favor en pantalla ya que el día de hoy terminó el grupo de la tarde el curso básico ¿verdad? entonces por eso es que hemos andado corriendo el día de hoy porque todo había que entregar notas y ya un solo relajo créanme que ha estado algo como complicado sí pero ya este ya se logró entregar muy bien les tomo la asistencia a las tres sonrían por favor uno dos y tres sonrían eso y Ronald se queda ajá dice Ronald muy bien chicos entonces este nos vamos a quedar hasta acá ¿verdad? les agradezco mucho la asistencia y muchas gracias por sus saludos también les agradezco mucho que se hayan acordado algunos vieron el estado ¿verdad? pero por ahí estamos muchas gracias créanme que me la pasé muy bien un año más de vida que le damos gracias a Dios porque estamos aquí vivitos y coliantes y coleando como dicen porque ustedes saben de que desde 2021 para acá pues mucha gente ya ya no pudo seguir ¿verdad? así que por la pandemia mucha gente yo estuve bastante mal para esos días también a mí no me dio como muchas otras personas pero doy gracias a Dios todos los días y todos los cumpleaños que pues aquí estamos ¿verdad? así es que muchas gracias por sus felicitaciones ahí en el grupo ¿verdad? e igual les deseo un feliz fin de semana descansen si pueden aprovechen el tiempo que puedan con su familia gócenlo que lo más importante es estar con la familia y con las personas y seres que uno tanto quiere muchas gracias feliz noche para todos bendiciones y ya les mando el formulario de asistencia ¿ok? la pasemos bien gracias muchas buenas noches corte semana ya lo vamos a hacer ya vamos para allá ahí les mando la foto cuídense adiós feliz fin de semana igual igual